En el programa de hoy, advierten sistema de salud precario en Siria frente al COVID-19. Y organización católica llama a proteger a migrantes y refugiados durante la pandemia. Además, el Pablo Francisco dirigió carta a los fieles por el mes de mayo. Gracias, amigos. Qué gusto que estén con nosotros en EWTN Noticias. Soy su amigo Eddie Rodríguez Morel. Y comenzamos el programa con una noticia que lamentamos, y es que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha advertido sobre el precario sistema de salud en Siria frente al COVID-19. Veamos. Hace poco, a través de un artículo publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se reveló la preocupación por parte de la iglesia local de Siria respecto a un precario sistema de salud para luchar en contra del coronavirus. Según se dio a conocer en el texto, el pueblo sirio ha perdido muchos hospitales a causa de ataques terroristas. Asimismo, se señala que aparte de los robos de equipos y suministros médicos, varios doctores han emigrado a otros países debido a las amenazas recibidas por parte de grupos extremistas, dejando al sistema de salud en un estado deficiente. A estas razones se le suma la necesidad de concientizar más a la población sobre la salud, ya que debido al sufrimiento constante al que están sometidos por las guerras, la mayoría de ciudadanos no teme la propagación del COVID-19. Además, en la publicación se expresa que en Siria la pandemia mundial causa temor especialmente por las consecuencias económicas. Cabe destacar que frente a estas circunstancias, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se encuentra intensificando su apoyo en el Medio Oriente para que estos riesgos sean, en la medida de lo posible, inmovilizados. En otras informaciones, en medio de la pandemia, Catholic Relief Services y otras organizaciones sin fines de lucro piden apoyo para ayudar a migrantes y refugiados que se encuentran en una situación precaria ante la pandemia. Veamos. El pasado 16 de abril, Catholic Relief Services anunció su unión a una red de más de 40 organizaciones locales, nacionales e internacionales sin fines de lucro que solicitan recursos y pruebas adecuadas de COVID-19 para la protección de migrantes, refugiados e indigentes, al ser estos los más vulnerables ante la pandemia mortal del coronavirus. Como se conoce, muchas de estas personas carecen de las necesidades más básicas como agua limpia, alimentos y saneamiento adecuado. Al respecto, la organización Catholic Relief Services ha firmado una declaración solicitando la provisión de vivienda adecuada, alimentos, acceso a higiene básica y equipos de protección para los desplazados y refugiados y quienes los ayuden. Según manifestó la vicepresidenta del Departamento de Respuesta Humanitaria de Catholic Relief Services, Jennifer Poydatz, las condiciones en las que viven muchas personas que carecen de recursos y seguridad pueden significar letales, ya que el virus se puede propagar como un incendio forestal a través de refugios y campamentos, cobrando muchas más vidas y poniendo en riesgo a una mayor cantidad de la población. En ese sentido, lo que se busca lograr con la sucesión de diferentes organizaciones es reducir el riesgo de COVID-19, brindar ayuda de emergencia en asentamientos de refugiados y personas vulnerables y cubrir las necesidades existentes de las personas. La Iglesia es un gran cuerpo en el cual no todos somos manos, no todos somos pies, pero la vida de ese cuerpo, que es la caridad, debe fluir generosamente en todos nosotros. Y Catholic Relief Services es esa mano que está ayudando a personas en estado de migrantes o refugiados que tienen una situación muy precaria ante esta pandemia, pues que la caridad, la caridad que todos compartimos, llegue a través también de nuestra ayuda a esas manos para ellos. Nos vamos inmediatamente a Roma, donde está nuestra corresponsal, Mercedes de la Torre Cuella, que nos hablará sobre las actividades del Papa y sobre una carta que le he dirigido a todos los católicos por el mes de mayo. Adelante, Mercedes. Hola a todos, nada, mucho gusto saludarlos nuevamente desde Roma, mientras que en Italia continuamos en este periodo en que es muy importante permanecer en casa con paciencia para evitar la propagación del COVID-19. Y precisamente el Papa Francisco rezó y pidió rezar por las personas que están tristes o se sienten solas debido a la actual situación de incertidumbre causada por esta pandemia. Recientemente, el Santo Padre recordó en una misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta a las personas que sufren de tristeza porque están solas o porque no saben qué futuro les espera o simplemente porque no pueden sacar adelante a la familia porque no tienen dinero o porque tienen problemas con el trabajo. Y pasando a otra información, el Santo Padre dirigió el rezo del Regina Cheli desde la Biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano el domingo pasado. En su breve reflexión, previa a la oración mariana, el pontífice se refirió al pasaje del Evangelio que describe el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, mientras que ellos caminaban. Por ello, el Papa invitó a dejar de pensar en uno mismo y en los problemas de la vida, presente o pasada, y pensar solamente en Dios, ya que Jesús camina a nuestro lado. Y en esta línea, el Santo Padre sugirió que una de las mejores formas de dejar de pensar en los problemas es cuestionarse en cómo o qué puedo hacer para que la gente sea más feliz. El pontífice señaló que esta actitud es la que marca la diferencia, es decir, dejar de orbitar sobre uno mismo, sobre las decepciones del pasado, los ideales no realizados o tantas cosas malas que han sucedido en la vida. Por lo que animó a ir hacia adelante recordando la realidad más grande y verdadera de la vida, que Jesús está vivo y me ama. Esa es la realidad más grande y yo puedo hacer algo por los demás. Es una bella realidad positiva, soleada, bella, dijo el Papa. Y para concluir con el informe de hoy, les comentamos que el Papa Francisco invitó a todos a rezar el Rosario durante este mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María. El Santo Padre recordó que es tradición rezar el Rosario en casa e incluso invitó a las personas que puedan a recitar el Rosario con sus familiares o sus seres queridos. Lo importante es rezarlo con devoción y sencillez. Por último, el Santo Padre reiteró su unión espiritual a cada persona y aseguró que contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, ayudará a superar las pruebas y a estar más unidos como familia espiritual. Y con todas estas buenas noticias y mensajes de esperanza desde el Vaticano, me despido por hoy. Informo para ustedes, NWTN, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Por otro lado, la Iglesia en Sri Lanka rezó por las víctimas de los atentados suicidas de la pasada Pascua del 2019. Hace unos días, decenas de personas en Sri Lanka conmemoraron a las víctimas de los ataques cometidos en diversos templos católicos y cristianos de la capital de Colombo tras cumplirse el primer año del atentado ocurrido durante el domingo de Pascua de 2019. Según se dio a conocer, aunque se tuvieron que cancelar todas las misas y celebraciones públicas programadas debido al confinamiento social por el coronavirus, todo el país se unió en oración desde sus casas para recordar a los fallecidos, tal como lo pidió el cardenal Malcolm Branjid en la reciente fiesta de la Resurrección. Asimismo, algunos acudieron a las afueras de los templos bombardeados para rezar por las víctimas, así como visitar a sus difuntos en los cementerios de las iglesias en donde se dieron los hechos. Cabe recordar que en la Pascua del 2019, nueve terroristas afiliados a un grupo islamista local destruyeron por medio de ataques suicidas dos iglesias católicas en Colombo, una iglesia evangélica en Baticaloa y tres hoteles de lujo de Sri Lanka, donde fallecieron al menos 258 personas, incluidos 37 extranjeros y dejando a más de 500 personas heridas. Ahora nos vamos hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos hablará sobre la situación actual en ese país en pandemia de coronavirus que ya ha cobrado la vida de dos sacerdotes. Adelante, Diego. Hola, Edi, te saludo desde la Ciudad de México para darte a conocer que las autoridades sanitarias dieron inicio a la fase 3 de contingencia sanitaria, lo que significa que hubo una progresión acelerada de los contagios y las muertes por el coronavirus. En este contexto, la arquidiócesis de Puebla informó sobre el fallecimiento de dos sacerdotes a causa del COVID-19. A través de un comunicado se detalló que se trata del padre José Guadalupe Zaguino Fuentes, de 85 años de edad, y el padre Valentín Ramírez Tlaque, de 68 años, quienes perdieron la batalla contra el coronavirus luego de estar dos semanas hospitalizados. Al respecto a la diócesis y arquidiócesis del país, lamentaron el deceso de los presbíteros poblanos y agradecieron sus servicios. Por otro lado, hasta el momento se desconoce que haya más sacerdotes infectados. Y pasando a otros ámbitos, les comento que a pesar de que nos encontramos en el periodo oficial de confinamiento social para evitar más contagios por coronavirus, se dio a conocer que el mes de marzo terminó con el índice más alto de homicidios dolosos desde que inició este gobierno. Esta lamentable situación continuó por estos días, y es que la última de las masacres se dio el pasado 18 de abril en una comunidad de la Sierra Taromara en el estado de Chihuahua. Según se informó, un comando armado irrumpió durante la madrugada en Sigobunchi, en el municipio de Bocoina, y asesinó cuatro personas, entre ellas un menor de 14 años. Ante este hecho, Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de Taromara, elevó una oración por las víctimas y por sus familias, y suminó el dolor de los sacerdotes y religiosos que acompañan a esta comunidad. Asimismo, exhortó a las autoridades a ejercer pronta y eficazmente su trabajo para dar con los responsables. De igual manera, pidió al pueblo en general no permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano, y más cuando se trata de víctimas inocentes. Para finalizar, les informo que, ante la emergencia sanitaria que vivimos y atendiendo las necesidades de quienes más sufren por esta pandemia, la conferencia del Episcopado Mexicano le hizo un llamado al gobierno federal, a los gobiernos municipales y estatales a olvidar cualquier interés personal, político, religioso, para enfocarse a salvar vidas. En el tradicional mensaje al pueblo de Dios, con motivo de la Asamblea Plenaria que tuvo que suspenderse por la situación que estamos viviendo, los obispos aseguraron que la atención sanitaria, la alimentación y el trabajo son exigencias ineludibles en esta emergencia. Aquí es importante señalar que este llamado de la Iglesia Católica se da justo cuando políticos de oposición, empresarios, organizaciones civiles y académicos exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador, pospone la construcción de sus proyectos prioritarios del gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y estadios de béisbol. En este sentido, los pelados dijeron sentir la obligación moral de levantar la voz en nombre de los que sufren los estragos de esta pandemia, por lo que invitaron a quienes tienen el poder de decidir a considerar la oportunidad de destinar sus recursos económicos durante los meses en que varios mexicanos no tienen trabajos para mitigar las carencias alimenticias en muchos hogares de nuestra nación. Edi, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo hasta tu casa. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Preocupa la situación en México no solo por la pandemia, sino también porque marzo fue el mes con más homicidios dolosos desde que es presidente Manuel López Obrador. Además, los obispos están preocupados porque el presidente continúa con su programa de infraestructura que incluye estadios de béisbol, que podría ser un trabajo evidentemente para personas en tiempos de necesidad, pero sin aparentemente brindar suficiente ayuda para las personas que no tienen acceso a un trabajo en estos momentos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. En Paraguay, el solispo afirma que no se puede vivir de eucaristías virtuales. Además, piden colaborar en fondo de emergencia para frenar COVID-19 en territorios de misión. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y retornamos con noticias desde Paraguay, donde el arzobispo de la Asunción afirmó que los fieles no pueden vivir de eucaristías virtuales. Veamos. En una reciente misa celebrada por Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción en Paraguay, el prelado indicó que la iglesia no puede vivir de eucaristías virtuales e informó que están conversando con las autoridades del país para reabrir las iglesias en grupos reducidos y con las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Según expresó Monseñor Valenzuela, esta propuesta sería una gran oferta de sanación para muchísimos cristianos, ya que en medio del temor generado por la pandemia, que ha logrado influenciar incluso en la misma iglesia, se necesita más que nunca recuperar la experiencia de comunidad, así como retornar cuanto antes a la celebración de los sacramentos, especialmente a la confesión y a la eucaristía, puesto que aunque la feligresía esté cercana virtualmente, físicamente podrían pensar que el otro es un enemigo. Cabe resaltar que hasta el momento, según la Organización Mundial de la Salud, Paraguay registra más de 200 casos confirmados de coronavirus y alrededor de 8 muertos por la enfermedad. En otras informaciones, Obras Misionales Pontificias de España creó un fondo de emergencia para ayudar a los más necesitados en territorios de misión. Veamos. La Organización Obras Misionales Pontificias de España se unió a la iniciativa del Papa Francisco de crear un fondo de emergencia internacional para ayudar a los territorios de misión ante las graves consecuencias que la pandemia puede provocar en las zonas más pobres del planeta. Según precisa en un comunicado el Padre José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias en España, la situación causada por el COVID-19 en el país es terrible en todos los aspectos, considerando la cantidad de muertos, contagiados, de personal sanitario enfermo, de falta de material, además de las complicaciones que se vendrán a nivel económico. En ese sentido, las Obras Misionales Pontificias buscan velar por los países de África, Asia, Oceanía y América, que cuentan con menos medios para afrontar el confinamiento. Son muchos los misioneros que están alertando que pronto van a necesitar mucha oración y mucha ayuda. Como se sabe, el Papa Francisco fue el primero en colaborar con este fondo, con un monto de 750 mil dólares, a través de Obras Misionales Pontificias, instrumento que tiene la Santa Sede para sostener a la Iglesia. Cabe resaltar que el dinero donado al Fondo de Emergencia llegará a todas las comunidades afectadas en los países de misión a través de las estructuras e instituciones de cada diócesis. Los que deseen colaborar pueden ingresar a www.omp.es. En otros ámbitos, la Arquidiócesis de Toledo, en España, anunció que celebrará la fiesta de la exaltación de la cruz en septiembre. Veamos. Hace poco, el Arzobispo del Arquidiócesis de Toledo, en España, Monseñor Francisco Cerro, anunció que después de consultar con la Delegación Diosesana de Hermandades y Cofradías y Religiosidad Popular, se propuso que el próximo viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, se celebre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, una actividad de piedad popular que fue pospuesta en la Semana Santa 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Según se dio a conocer, en el primer día de la festividad, se hará una jornada de oración durante la tarde o la noche mediante una lección divina preparada para la ocasión. En el segundo día, siguiendo con el esquema de los misterios dolorosos del Santo Rosario, se realizarán las procesiones a una de las principales iglesias del Arquidiócesis de Toledo, mientras que el domingo 13 de septiembre, se realizará una gran celebración gozosa y de acción de gracias con la Santa Misa. En esta línea, Monseñor Francisco Cerro aseguró que estas actividades serán tres jornadas de celebración pública, oracional y catequética, vividas en hermandad y con las comunidades parroquiales, donde los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía cobrarán una gran importancia. Nos vamos inmediatamente a esta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos habla de un importante mensaje del arzobispo de Mendoza sobre la preocupación social que causa la carestía económica causada por el confinamiento obligatorio. Adelante, Matías. Hola, Edi. El placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos tiempos de cuarentena obligatoria, de pandemia, de preocupación por las carencias económicas, el arzobispo del Arquidiócesis de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, dejó el siguiente mensaje de forma exclusiva para EWTN Noticias. Estamos viviendo una Pascua particular, un tiempo difícil de la humanidad, pero altamente significativo para los creyentes. Tenemos el desafío de vivirlo con el Espíritu de Cristo, un Espíritu que nos invita a sentirnos profundamente unidos a Él y entre nosotros. Nos decía el Papa el 27 de marzo que nos reconocíamos todos en una misma barca con el Señor. Este sentimiento de estar estrechamente unidos y necesitados unos de otros y de la gracia del mismo Señor nos invita a fortalecer la solidaridad, a reconocernos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos y a vivir un tiempo de oración los unos por los otros. Esta experiencia de un tiempo nuevo donde la humanidad es parte de una experiencia, un desafío inédito, nos llama a ser creativos, generosos y siempre dispuestos a entregarnos. En otras noticias, el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lugones, manifestó que en los barrios más castigados del conurbano bonaerense se transita una cuarentena con conciencia social, comunitaria y solidaria. En esos barrios, las personas están en la calle porque no tienen espacio suficiente para estar en sus hogares. Algunos jóvenes hacen ollas en las esquinas para todos aquellos que no tienen que comer, destacó el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones. Además, el Obispo Lomense afirmó que esta es una realidad que se está viviendo en los barrios más pobres y consideró importante que los que habitan en estos lugares más humildes no salgan de allí, respeten ese límite de cuarentena. Para finalizar con las noticias, los frailes dominicos dejarán la diócesis de La Rioja. Los frailes dominicos forman parte de la geografía y la historia de la provincia. Sin embargo, su partida de estas tierras ya tiene fecha y será sin lugar a dudas un hito que se recordará por siempre. Los frailes y el Obispo seguirán dirigiendo el histórico convento y templo, el más antiguo, en pie del país, elegido en 1623, para que continúe siendo un centro de irradiación del Evangelio. Para finalizar, el Obispo de La Rioja, Monseñor Dante Braida, sostuvo que la Orden y la diócesis no quieren que la impronta dominica se desvanezca. Su presencia se prolongará a través del laicado y de las hermanas dominicas de San José. Edi y estimados televidentes, les mando un fraterno abrazo para todos. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. Y en medio de la pandemia del coronavirus que ha desatado alarma e incertidumbre en la población, recordamos el ejemplo del santo cura brochero, que en el siglo XIX jugó un papel importante en la epidemia de cólera en Argentina. Veamos. El mundo está atravesando una crisis por la pandemia del coronavirus y a lo largo del tiempo también ha sido así con otras epidemias que se desataron en varios países del mundo. En ese sentido, y en un contexto que refleja la incertidumbre y preocupación de las personas, recordamos a San José Gabriel del Rosario, más conocido como el santo cura brochero, quien tuvo un papel activo en la epidemia del cólera que se desató en Córdoba, Argentina, en el siglo XIX. Este gran santo de la Iglesia Católica nació el 16 de marzo de 1840 en el norte del país argentino. Tras desempeñar su ministerio sacerdotal en la catedral de su ciudad y ser prefecto de estudios del colegio seminario Nuestra Señora de Loreto, fue elegido vicario del departamento San Alberto, localidad que desde 1916 lleva su nombre. Según se conoce, este santo sacerdote socorría a los infectados con la enfermedad del cólera y ofrecía consuelo a los moribundos a causa de esta, acompañándolos en sus últimos momentos y dándoles sepultura. Este fue uno de los periodos más ejemplares, heroicos y fatigantes de su vida. Tiempo después, falleció ciego, padeciendo de lepra debido al contacto con los enfermos a los que asistía. Sin embargo, personas que lo conocieron afirman que murió en la forma en que vivió, con mucha humildad y sencillez. Así como el ejemplo del cura brochero, podemos encontrar muchos testimonios de personas que en la actualidad exponen sus vidas para cuidar y atender a pacientes infectados con COVID-19. Es por ello que la Iglesia ahora y siempre nos invita a orar por ellas y sus familias y no perder la fe de que esta pandemia pasará. Como el santo cura brochero ayudó a los golpeados por la epidemia de cólera en su tiempo, vemos hoy a personal de salud en primera línea cuidando a los que están enfermos por COVID-19 y también a muchas personas que se dan iniciativas de qué hacer para poder hacer lo que cada quien pueda para responder y ayudar a las personas vulnerables. Seamos parte de ese gran ejército que hace el bien que se necesita hacer en estos tiempos. Y queremos darles ahora un consejo del Padre Juan Carlos Vascones, doctor en Teología Moral, sobre cómo hacer de nuestras casas templos de oración. Se alarga el confinamiento y cada vez más el deseo de estar de nuevo con el Señor. Cuando se hace físicamente imposible participar de la liturgia, no hay que desfallecer, sino buscar formas alternativas de suplirlo, sabiendo que Dios es todopoderoso. Te voy a recomendar cuatro cosas que pueden ayudar. La primera, dedica un espacio en tu casa para hacer un pequeño altar donde pongas unos crucifijos, unas imágenes de la Virgen que te ayuden a tener más presencia de Dios. Segundo, dedica tiempo concreto a la oración, ya sea el rosario, rezar un vía crucis, hacer oración mental o participar vía online en una santa misa. Todos esos momentos tienen que ser exclusivos. Cuando estés viviéndolos, que no hagas absolutamente nada más, que te metas con esa presencia de Dios más fuerte. Tercero, desear la Eucaristía. Santa Catarina de Siena en los diálogos nos habla de cómo ella vivía esto y de cómo ese deseo súper fuerte que tenía ella de recibirle, Dios le premiaba algunas veces con ese sentimiento de que efectivamente le recibía. Y cuarto, la bendición. Aprendas a bendecir a tus hijos, bendecir los alimentos, bendecir todas las cosas, porque eso hace también presente a Dios en tu hogar. Gracias. Gracias, Padre. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Ayudemos a que nuestras casas sean casa de Dios ante todo y que desde ahí nazca todo tipo de iniciativas para poder enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana y, por lo tanto, todo el bien que cada uno de nosotros podemos hacer para ayudar y hacer la diferencia en estos tiempos. Que tengan un excelente día y hasta la próxima edición de EWTN Noticias. EWTN Noticias